Felicito a los organizadores de este gran evento, el Foro Andino Virtual Educa, y agradezco a las universidades peruanas por permitirme dar esta presentación, que espero les resulte muy interesante. Presento el tema Ciberterapia en Línea, una perspectiva para la enseñanza en psicología. Como ustedes saben, la tecnología tiene una serie de aplicaciones en ingeniería, en arquitectura, en medicina, y podemos comentar con seguridad de que ahora es una realidad su aplicación dentro de lo que es la psicología. ¿Por qué debemos de incorporar tratamientos psicológicos? La apropiación tecnológica en psicología se ha visto beneficiada por una serie de trabajos que han realizado una serie de investigadores dentro del campo de la psicología. Y la pregunta es, ¿por qué tenemos que incorporar estas tecnologías dentro de la disciplina psicológica? Pues podemos contestar que es por la evolución de las herramientas empleadas. Si vemos la gráfica que estamos presentando, creo que es bastante evidente que el hombre ha ido utilizando las herramientas que ha creado a través de la historia. La ciberpsicología es un nuevo campo de aplicación que básicamente enfatiza el uso de tecnologías avanzadas a los tratamientos psicológicos, al diagnóstico, a la evaluación y también a acciones preventivas. En la actualidad, todos sabemos que el Internet es un medio muy valioso para llevar a cabo sesiones de tratamientos psicológicos, pero a la vez nos permite brindar este tipo de servicios a personas que están alejadas geográfica y socialmente, como lo veremos posteriormente. Tenemos en el Internet probablemente una de las invenciones más impactantes en este siglo, ya que nos permite comunicarnos por diferentes tipos de medios, por correo, por videoconferencia, por mensajería, etc. ¿Qué es lo que han contribuido las tecnologías al campo de la psicología? Desde hace bastante tiempo sabemos que reduce los tiempos para la calificación de pruebas psicológicas. También sabemos que de una manera muy importante contribuye a la investigación para desarrollar tratamientos eficaces mediante el intercambio de datos clínicos que pueden fácilmente ser compartidos mediante el Internet. Así, podemos comparar los resultados clínicos de diferentes países y poder marcar la eficacia de este tipo de tratamientos. Los tratamientos asistidos por computadora se han investigado y hay un cúmulo de publicaciones que básicamente están señalando una ventaja muy importante. A pesar de que las personas saben que aunque estén proporcionando información a una computadora, saben que finalmente van a estar analizadas por seres humanos. Sin embargo, este medio facilita la autorrevelación de cierto tipo de comportamientos que son muy importantes, como el alcohol y las drogas, la conducta sexual, los factores de riesgo y el VIH-SIDA, hábitos alimentarios y hasta ideas suicidas. Otro aspecto muy relevante es que los tratamientos asistidos por computadora requieren de un porcentaje de tiempo del terapeuta que marca el mismo desarrollo del programa. Y esto puede variar desde el 5% tiempo terapeuta, que básicamente va a consistir en la prescripción y el diagnóstico, y el otro 95% va a ser apoyado por la computadora. Algunos sistemas han logrado del 70 al 95% del tiempo que se ahorra en tiempo terapeuta. ¿Por qué nos interesa reducir estos tiempos del terapeuta? Porque si reducimos tiempo, podemos bajar costos y aumentar la cobertura de servicios a todos niveles. En la UNAM, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, a partir del 2001 se funda el Laboratorio de Enseñanza Virtual y Ciberpsicología, que básicamente se enfoca al desarrollo y evaluación experimental y científica de programas de tratamiento que utilizan modalidades terapéuticas innovadoras. Y esto se ha aprovechado para que a la vez se pueda brindar a la comunidad universitaria consejo psicológico y terapias de diferentes trastornos. Las líneas de investigación que se siguen dentro de lo que es el Laboratorio de Enseñanza Virtual es la terapia de realidad virtual, la telepsicología, la psicoterapia via internet, los simuladores virtuales, y básicamente el eje central para el desarrollo de este tipo de programas es basado en un modelo cognitivo-conductual. Se emplean programas de tratamiento y de evaluación que están basados en evidencia y se procura establecer y desarrollar habilidades clínicas expertas. Una de las modalidades más interesantes son los programas autoaplicados. Estos programas autoaplicados únicamente requieren del 5% del terapeuta que va a evaluar al paciente o a la persona y le va a prescribir un programa autoaplicado. Básicamente hemos nosotros desarrollado y evaluado el programa Enfrenta que está dirigido a personas que tienen miedo a hablar en público y que tiene una serie de objetivos como disminuir la ansiedad, el pensamiento irracional y la conducta de evitación. Esto es, el evitar hablar en público porque tengo miedo a tener una evaluación negativa en relación a mi ejecución. El programa Enfrenta básicamente presenta a la persona y al usuario una serie de ejemplos y una serie de materiales que van a permitirles hacer una reestructuración cognitiva acerca de por qué no deben de tener miedo y que básicamente el ensayo repetido va a permitirles precisamente disminuir este tipo de ansiedad que tienen esencialmente. Como vemos en la diapositiva, dentro del programa los usuarios pueden seleccionar algún tipo de escena como las que están viendo en la diapositiva con auditorios que tienen un comportamiento diverso, el auditorio que está muy atento, el auditorio distraído o el auditorio que desaprueba lo que está diciendo el orador. Este programa ha tenido buenos resultados y como lo comentábamos dentro de los lineamientos que tiene el laboratorio es antes de poner y diseminar este tipo de programas, hacemos una evaluación con mucho rigor experimental. En este caso les voy a mostrar un estudio piloto en donde hubo tres participantes y podemos ver en la columna de pre-test cuáles eran sus niveles de ansiedad y en el post-test cómo va, reduce después de la autoaplicación de este programa y lo pueden ver muy claramente en las gráficas. Este mismo estudio piloto evaluó también el miedo a la evaluación negativa y como podemos ver en cada uno de los participantes también este miedo bajó de manera significativa aún y cuando el participante 2 no tuvo el decremento de los otros dos participantes, el decremento es significativo. La diseminación de los programas autoaplicados tienen un referente internacional muy importante. El doctor Isaac Mars de la Universidad de Londres desarrolló dos programas autoaplicados para el tratamiento de la depresión y para el tratamiento de la ansiedad. Hace tres años, por primera vez a nivel mundial, el Instituto de Cuidado y Excelencia de la Salud de Gran Bretaña aprueba la aplicación de estos programas para aquellos candidatos que tienen el tipo de diagnóstico de depresión y ansiedad antes de la prescripción de los psicofármacos. Este es un evento sin precedente dentro del campo. La psicoterapia de internet, de acuerdo al Comité de Certificación de Consejeros, es la aplicación de los principios de servicios de salud mental, psicológicos y el desarrollo humano a través de lo cognitivo, lo afectivo y lo conductual, con estrategias sistemáticas de intervención que van a procurar finalmente el bienestar del ser humano. Esta es la segunda modalidad de la que quiero platicar. Retomando a los autores como el doctor Marx, Kavanaugh y Gega, se puede decir que la psicoterapia de internet es una estrategia y una forma de intervenir y brindar servicios psicológicos de una manera que nunca antes había sido posible, que resulta ser fácil, económica y accesible. Y por supuesto que tiene la gran característica de que podemos atender a cualquier persona, en cualquier parte del mundo, en cualquier momento. La psicoterapia de internet es recomendable cuando hay dos o tres de este tipo de situaciones, que no se establezca una alianza terapéutica por cuestiones culturales. Pensemos, por ejemplo, en nuestros con nacionales que viven en Estados Unidos o Canadá. Básicamente, algunos no han aprendido el idioma del país, pero algunos otros, por cuestiones culturales, simple y sencillamente no se entienden con el psicólogo de otro país, simple y sencillamente porque la percepción de los problemas emocionales son muy distintos de una persona que está en Estados Unidos, que ha dejado a la familia, que ha dejado su casa y que básicamente no entiende el psicólogo anglosajón de qué manera nosotros resolvemos nuestros problemas emocionales. Por otro lado, también, y en el mismo ejemplo, proseguimos, este tipo de psicoterapia se puede ofrecer desde Perú, desde México, a todas partes del mundo y también podemos atender una gran cantidad de personas que por cuestiones físicas, limitaciones, no pueden acudir a un consultorio. También es de manera muy importante y se ha podido ver en la revisión de la literatura que hay muchas personas que tienen dificultades para percibir cuál es el apoyo y cuáles son los beneficios de acercarse a un consejo psicológico. Muchas veces tenemos el mito de que si vamos con el psicólogo, las personas alrededor nuestro o nuestros compañeros de escuela o trabajo van a pensar que estamos locos. Sin embargo, eso realmente es un mito. La psicología da un apoyo muy contundente a lo que podríamos considerar comportamientos y conducta positiva. No es únicamente para tratar conducta patológica. Por lo cual, muchas personas, sobre todo jóvenes, hacen su primer intento para pedir este tipo de apoyo mediante internet y pueden identificar exactamente cuál es el tipo de servicio que está brindándose. Otras ventajas, como lo habíamos comentado, es precisamente este segmento de la población que tiene discapacidades físicas y que el trasladarse a un consultorio para tener una psicoterapia presencial realmente es muy oneroso en el sentido de esfuerzo, de dinero y de tiempo. Así mismo, muchas veces los pacientes que se acercan a este tipo de servicio ven cómo los programas psicológicos se pueden acomodar a sus necesidades y cómo el programa de psicoterapia se puede ajustar a la modalidad que el usuario o el paciente prefiera. Económicamente es mucho más barato, ya que el encuentro con el psicólogo por esta vía pues no requiere de traslados físicos de tiempo ni dinero en el transporte y sobre todo lo puede hacer desde la comodidad de su casa con la confidencialidad que en un momento dado pudiese estar deseando. Las ventajas, como mencionábamos, es que el paciente, el usuario, puede sentirse menos tenso, menos avergonzado o atamorizado cuando en un momento dado piensa que su problema es muy estigmatizado o que es un problema que le avergüenza en ciertos temas como los que platicamos inicialmente. Pueden tener con mayor comodidad y confianza hablar acerca de su problema de tipo sexual o problemas de adicciones o en un momento dado problemas de violencia. Entonces, esto aumenta mucho la confidencialidad y hace que la alianza terapéutica sea casi equivalente a la alianza que se logra en una terapia presencial. Como comentaba, la psicoterapia de internet puede hacer uso de una serie de herramientas que están dispuestas en la aplicación. de tal suerte que pueden estar ellos actualizando los programas y aplicaciones que se utilizan y sobre todo pensar en tener algún tipo de aplicaciones muy amigables por las cuales el paciente pueda estar familiarizado. Hay diferentes tipos de comunicación, por supuesto, que la psicoterapia de internet está implicando un programa de tratamiento completo que dependiendo del trastorno va de las 14 a las 25 sesiones semanales y esto lo pueden hacer de manera sincrónica. Esto es, el paciente agenda y concerta su cita con el terapeuta y a la hora indicada los dos se encontrarán por este medio, por internet. También existe la comunicación asincrónica y aquí viene otra de las ventajas importantes de la psicoterapia de internet ya que el paciente, si en un momento dado tiene un evento que le esté angustiando o preocupando, no tiene que esperar a la siguiente semana para encontrarse con su terapeuta sino que puede mandarle un mensaje un correo preguntándole qué es lo que sucede y qué puede hacer y el terapeuta decidirá si le da una respuesta vía correo electrónico o si adelantan una cita de una sesión. Los trastornos tratados en psicoterapia de internet a la fecha son trastornos que se consideran no severos esto es van a decir bueno estamos viendo que en primer lugar se trata la depresión si lo recomendable en esta modalidad es tratar la depresión leve y moderada una depresión suicida tiene un alto riesgo por lo cual no es recomendada para que sea brindada en este tipo de modalidad otro tipo de trastornos que hemos probado y hemos aplicado son los trastornos de ansiedad los de duelo patológico y los trastornos adaptativos por divorcio pérdida de un empleo muerte de un familiar etc. Para este propósito se diseñó una aplicación que nosotros llamamos plataforma de PBI en la cual básicamente estamos encriptando todos los datos del paciente y la información que el terapeuta proporciona esto precisamente para aumentar esta confianza y también para cumplir con los preceptos éticos de confidencialidad de los problemas clínicos de los pacientes esta plataforma incluye realmente todo lo necesario para poder crear este tipo de servicios permite mucho la optimización de tiempos y voy a poner un ejemplo muy concreto si nosotros vamos a una terapia presencial nuestra primera sesión básicamente va a estar enfocada a contestar una serie de cuestionarios y a una entrevista en el caso de la psicoterapia de internet este tipo de sesiones se pueden y tiempos para la aplicación de cuestionarios se puede ahorrar básicamente es enviar los instrumentos de evaluación para que el usuario lo regrese por esta misma vía ya contestados totalmente la plataforma de administración de servicios psicológicos que hemos desarrollado tiene varias características una se puede acceder al sistema desde cualquier localización únicamente con el requisito de tener acceso a internet no requiere del uso de ningún tipo de software o aplicación simple y sencillamente a la hora que nosotros nos contactamos y aceptamos al paciente dentro de nuestra práctica clínica les vamos a dar un código para que tengan acceso a este tipo de sistema como les había comentado esta información se va guardando y se va acumulando para que posteriormente el supervisor del psicólogo pueda hacer los análisis pertinentes y mejorar la conducción del caso clínico este también las herramientas del terapeuta son muy accesibles ya que puede concentrar todo dentro de la sesión su agenda su expediente clínico la bitácora todos sus instrumentos de evaluación y sus materiales de psicoeducación también están insertados dentro de la plataforma de tal manera que para el terapeuta es una facilidad completa el poder usar este tipo de sistema en donde también estamos ahorrando papel y básicamente hay una absoluta confidencialidad y pacto entre el usuario y el psicoterapeuta esta es precisamente la pantalla de este tipo de plataforma ahorita estamos viendo precisamente la pantalla para la para el terapeuta que como les comentaba tiene sus pestañas en donde está la agenda de la sesión los autorregistros que tiene que hacer o que ya hizo el paciente los aspectos y materiales de teleeducación además de todo esto tiene una biblioteca en donde se encuentran contenidos que van a apoyarla a formular el caso tiene cuenta con sus protocolos de tratamiento y dentro de lo que es la bitácora puede comunicarse con el supervisor clínico con tres niveles de respuesta el rojo que es urgente el amarillo que no lo es tanto y el verde que el tipo de información puede esperar hasta que se lleve la supervisión clínica programada desde un inicio son muchas las ventajas que ofrece el uso de la plataforma ya que el paciente cuenta con protocolos de tratamiento que están basados en evidencia que sabemos que son eficaces y que han sido probados y que corresponden precisamente a este movimiento dentro de la psicología que es ofrecer a nuestros usuarios los mejores tratamientos posibles también permite como lo había comentado mandar rápidamente con un clic todas las lecturas y todos los materiales que nosotros deseamos para el paciente evidentemente este se va a fomentar un interés en la terapia porque tiene una participación más activa dado que tiene registros que hacer durante tres sesiones que tiene que hacer lecturas que tiene que contestar este evaluaciones tiene que revisar el cumplimiento de sus metas terapéuticas lo cual realmente le da una seguridad para responder de una manera extraordinaria otra de las aplicaciones de la psicoterapia de internet y que es muy pertinente precisamente al tema de este foro es que la psicoterapia de internet la hemos empleado como un escenario de entrenamiento profesional para estudiantes de los últimos semestres de psicología todos sabemos la dificultad que hay para insertar a nuestros estudiantes para realizar prácticas profesionales o servicio social en las instituciones y que realmente hagan prácticas que les sirvan para formar las competencias necesarias que la práctica clínica les va a requerir en este sentido en la facultad de psicología de la UNAM nosotros dentro de una clase de el área clínica ofrecíamos esta modalidad por este y esta práctica profesional en el transcurso de un año los primeros meses los estudiantes ensayaban se capacitaban se entrenaban dentro de la modalidad esto básicamente nos llevaba cuatro meses y los siguientes ocho meses de su periodo de práctica profesional podían atender a pacientes y básicamente se les daba servicio a la comunidad universitaria en términos de espacio bueno es sorprendente nosotros podemos tener una aula equipada con 15 20 computadoras en los cuales los estudiantes de últimos niveles están atendiendo y brindando este tipo de servicio a la comunidad que lo requiere ¿cuáles son los resultados que hemos tenido? nuevamente les presento unas gráficas de un estudio piloto que realizamos en el año 2008 y podemos observar precisamente a los pacientes que tuvieron un resultado muy significativo después de haber este concluido su tratamiento vía internet pero para asegurarnos de que estas ganancias terapéuticas se mantenían y perduraban a través del tiempo hicimos un seguimiento a 3, 6 y 12 meses que son los datos que les estoy presentando la depresión en línea perdón la psicoterapia vía internet como les había comentado ha tratado este tipo de trastornos dentro del laboratorio los hemos evaluado y sabemos que funcionan pero ¿qué es lo que sigue? actualmente nos estamos dirigiendo a crear protocolos de evaluación y protocolos de tratamiento para la tensión en adicciones y la tensión en disfunciones sexuales en este sentido hemos creado un sitio que se llama es básicamente un sitio de información de autodiagnóstico de enseñanza de habilidades y en un futuro muy próximo a partir del mes de marzo iniciaremos la psicoterapia vía internet para este tipo de trastornos de abuso de sustancias como lo pueden ver en la gráfica básicamente se les proporciona información científica y la idea es utilizar todas las herramientas tecnológicas que podamos de tal suerte que haya aplicaciones que ellos pueden derivar y bajar a sus celulares a sus computadoras en los cuales les estén tal vez recordando cuál es la mejor estrategia para resistir la invitación al uso de drogas este observatorio va a contar está en desarrollo con archivos pdf con archivos pda y básicamente vamos a atender también de manera asincrónica algún tipo de materiales que se requieran de lectura la psicoterapia de internet ya en una forma de conclusión es una alternativa muy prometedora sobre todo cuando pensamos en el tema de este foro la inclusión social sabemos que con esto podemos romper precisamente las barreras geográficas sociales y económicas de mucha gente y de una manera muy sustancial también nos está permitiendo avanzar en la investigación de la práctica clínica para poder ofrecer mejores programas cada día desde una perspectiva de salud pública la terapia asistida por computadoras me estoy refiriendo tanto a los programas autoaplicados como a la psicoterapia vía internet es una de las terapias que probablemente nunca va a sustituir la presencial pero que va a ser una modalidad elegida por personas jóvenes que actualmente están haciendo en esta era digital y que va a ser más familiar y más cercano para ellos tomar por este medio un servicio tan importante como es el apoyo psicológico muchas gracias y más cercano